... Toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Hay un proyecto que se está tratando por estas horas en el honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón y es para generar playas con equipamiento en un sector norte de la ciudad de Mar del Plata. Con más detalles, la concejal Gonzalorena esto nos decía. El proyecto que se impulsó es un proyecto que tiene que ver con las playas públicas de la zona norte de Mar del Plata. Entendemos que la zona norte ha crecido exponencialmente y hay muchos ya turistas y residentes que buscan esas playas. Por lo tanto, la idea de este proyecto es equiparlas de servicios básicos. Por lo tanto, la idea es generar o crear seis unidades turísticas fiscales que surgen a partir de Constitución, Museo, Estrada, Beltrán Norte, Beltrán Sur y Las Delicias. Y que consiste en que a través de concesiones de un plazo de 10 años se puedan equipar esas playas con servicios básicos, ya sea de sanitarios, el tema gastronómico. Y además está todo relacionado con la accesibilidad, con la idea de no generar un impacto ambiental fuerte, sino que en el proyecto está considerado el ambiente. Además, la accesibilidad, tales como bajadas a la playa. O sea, generar un circuito de playas accesibles en el cual pueda incrementar la experiencia de tanto turistas como residentes y incrementar también el tema económico, porque sabemos que la explotación gastronómica de las playas incide en la actividad comercial de la ciudad. Concejal, uno de los sectores que usted menciona es probablemente el sector que se utiliza a través de la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho ya en la gobernación de María Eugenia Vidal, anteriormente con Daniel Scioli. ¿Se piensa también que la provincia puede llegar a querer utilizar ese lugar? No tengo conocimiento al respecto, pero entiendo que este proyecto está pensado en función de eso también. Es un proyecto que tiene que ver con, en principio, mantener la playa como pública, porque el tema de las concesiones es a través de, por ejemplo, una cantidad de sombrillas, de 50 sombrillas, pero móviles. O sea que la idea es, en principio, seguir fomentando el tema de lo público, pero a través de la dotación de servicios que hacen al bienestar de las personas que van a esas playas. No instalar un balneario, digamos, sino servicios públicos. Exactamente. O sea, no es el mismo estilo de las concesiones que uno está acostumbrado a ver, sino que es manteniendo el régimen público de las playas, dotarlas de servicios básicos y del tema de accesibilidad que, obviamente, los concesionarios, además del aporte de un canon, están comprometidos a través de un pliego de realizar el tema de los sanitarios, de sanitarios accesibles, de las bajadas y posiblemente también de las veredas. O sea, es un poco poner en valor esa zona que realmente, luego del desarrollo del emisario submarino, realmente es como que ha quedado abierto para el disfrute de los malplatenses. Un momento nada más, como en cada jornada. Pero ahora vamos con otro de los temas que tiene que ver con una cuestión no menor, obviamente, que es la cuestión de la seguridad, cómo están trabajando en este sentido desde el área municipal, concretamente. Bueno, están entregando botones de alarma a distintos comercios y también están realizando controles en la vía pública. Tenemos más detalles a través de lo que decía el funcionario Martín Ferlauto. Nosotros tenemos dos programas abiertos para comerciantes de nuestra ciudad, que son el programa de entrega de botones de alerta. Hemos entregado 338 en los últimos meses y también la conexión de las cámaras privadas al centro de monitoreo. En este sentido ya tenemos 306 cámaras de vecinos conectadas al COM que potencian claramente nuestro trabajo y nuestra capacidad operativa. Para tener una idea, nosotros en el COM tenemos aproximadamente 1150 cámaras actualmente y con esta incorporación de los vecinos hemos ampliado en un cuarto nuestra capacidad de monitoreo. Y además es destacable también que cuando se conectan las cámaras privadas de los vecinos al centro de monitoreo, nosotros entregamos una cartelería disuasoria que dice espacio público monitoreado para que los vecinos puedan ubicarla en distintos lugares de la cuadra que consideren y de esa forma también funciona de manera disuasoria, más allá de la actividad en concreto que pueda tener la cámara, tanto en la prevención como después en la reconstrucción de los hechos. ¿El comerciante puede pedir el botón de alerta si realmente siente que está desamparado en el lugar donde está trabajando? Sí, nosotros tenemos una línea de WhatsApp que la voy a dejar para que la puedan comunicar y además lo pueden hacer a com.mardelplata.gov.ar. Del otro lado les va a recibir la inquietud un técnico que les va a decir los pasos a seguir desde ya que es completamente gratuito, tanto la conexión de la cámara privada al centro de monitoreo como también la entrega del botón de alerta. En el caso de aquellos barrios donde han decidido los vecinos poner cámaras y demás, ¿se acercan y ustedes pueden monitorear y trabajar en conjunto? Sí, la verdad es que no hace falta ni siquiera que se acerquen al centro de monitoreo. Escriben un WhatsApp o mandan un mensaje de correo electrónico y eso se puede hacer, la conexión de la cámara privada se puede hacer incluso de forma remota. Sí es importante que los vecinos sepan que solamente nosotros podemos tener acceso a las cámaras que dan hacia lugares públicos, es decir, las cámaras externas, no las cámaras internas. De todas maneras, es un proceso muy sencillo, dentro del equipo, dentro del DVR, se crea un usuario, cualquier técnico o alguna persona con algún conocimiento elemental de tecnología lo sabe cómo se hace, en donde a ese usuario estén asociadas las cámaras externas y a nosotros nos dan acceso solo a ese usuario. Por ordenanza tenemos prohibido el monitoreo de lugares privados. Ferlauto, el cambio de tema tiene que ver con el tránsito, sabemos que siguen trabajando en la prevención y también están secuestrando algunos vehículos que no están aptos para andar en la calle. Así es, hemos labrado en el mes de julio más de 12.000 infracciones solamente desde la Dirección General de Tránsito, más otro tanto de la patrulla municipal. Hemos secuestrado 298 autos y más de 600 motos. Hemos también alrededor de 200 inhabilitados por alcoholemias positivas, punitivas. Esto tiene que ver con distintos operativos que llevamos adelante durante el día en distintos barrios de nuestra ciudad, operativos que realizamos junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la prefectura, con la patrulla municipal. Y de noche y sobre todo los fines de semana, una fuerte actividad de control en lo que tiene que ver con la nocturnidad y la alcoholemia, que sabemos que es un tema. Bien, vamos con otros temas en esta segunda edición de Noticias, que tiene que ver concretamente con lo que se podrá votar el próximo día sábado, que son ideas en el marco de una nueva elección para elegir autoridades y, bueno, en definitiva también para votar ideas fundamentalmente para el próximo presupuesto participativo. Tenemos el testimonio, en este caso de Julián Bucetti, quien es director de Transparencia y Cercanía. Esto dijo Canal 2. A partir de este sábado, todos los vecinos de la ciudad van a poder participar de la votación. El fin de semana va a ser de forma online. En realidad, a lo largo de todo el proceso va a ser de forma online, pero los días hábiles de lunes a viernes lo van a poder hacer de forma presencial en caso que tengan alguna dificultad para votar con la metodología online. ¿Cuántas ideas, si se quiere, se presentaron? Mirá, a lo largo de todo este proceso nosotros recopilamos más de 1.160 ideas. Luego de la etapa de factibilidad, donde todas las áreas del municipio, junto con los vecinos, intentamos llegar a proyectos más acabados, llegamos a 400 ideas aproximadamente, que son las que van a ser sometidas a votación de los vecinos de nuestra ciudad. ¿Y cuántas de esas 400 pueden llegar a llevarse a cabo? Y va a depender de los montos de las propuestas ganadoras. Nosotros tenemos aproximadamente 150 millones para asignar en cada una de las 11 zonas en las que tenemos dividido el municipio. Y en base a los montos, se va a ir haciendo un ranking de las ideas más votadas a las menos votadas. Y luego se va a ir ejecutando hasta cumplir el tope del presupuesto por cada zona. ¿Bien? Hasta llegar a cubrir los 150 millones. ¿Algunas ideas que nos puedas adelantar? ¿Algo que nos puedas contar? ¿Algo que te llamó la atención? Las ideas que a mí más me gustaron tienen que ver con todos los temas relacionados al medio ambiente, sustentabilidad. Vi varios proyectos de huertas orgánicas, de compostaje, comunidad de centro de compostaje para los vecinos, estaciones saludables, juegos para hipoacústicos. La verdad, mucha creatividad de los vecinos, que es lo que buscábamos fomentar con esta herramienta y creo que lo hemos logrado. Hay propuestas muy diversas y de todas las áreas. La mayoría relacionadas con la mejora del espacio público y también con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. ¿Hasta cuándo se va a extender la votación? ¿Y cuándo se van a dar a conocer las ideas esas que finalmente se van a poder llevar a cabo? Tenemos previsto que la votación se desarrolla a lo largo de nueve días aproximadamente, desde el sábado 6 hasta todo el domingo, inclusive 15, si no mal recuerdo. Va a haber todo ese plazo porque no queríamos acotarlo a un día específico para darle más tiempo a todos los vecinos que hayan presentado ideas a que puedan salir a defender su proyecto con otros vecinos y a buscar el acompañamiento de la gente, que es la parte más rica de todo este proceso. Recordemos que de este presupuesto participativo, ¿el 1% del presupuesto del municipio es el que está abocado, si se quiere, a estas ideas de los vecinos? Para esta edición y lo que dice el reglamento, es que el 1% de los recursos no tributarios es el que nosotros afectamos a este fin, que tiene que ver con todos los recursos que recauda el municipio, excluyendo otras partidas que manda el gobierno nacional o provincial, por ejemplo, que ya vienen con fines específicos. Por eso llegamos a ese monto, que estimamos puede ser quizás un poquitito más, contemplando también el efecto inflacionario. Vivimos en un país como Argentina, del cual no sabemos, no tenemos precio de referencia hoy. Nosotros presupuestamos todas las obras, hará un mes o algunas las hemos terminado de presupuestar ahora, pero llegado el momento de la ejecución posiblemente tenga un leve impacto la cuestión inflacionaria. Muy bien, Julián, muchas gracias por tu tiempo y esperamos novedades para fin de mes, para ver qué idea finalmente se va a poder llevar a cabo. Ni bien termine la votación, aproximadamente el 15, nosotros ya vamos a dar a conocer los proyectos ganadores y que vamos a ejecutar. Y después van a poder seguir su ejecución a lo largo de la plataforma, que es participa.mardelplata.gov.ar. Vamos a cambiar, vamos con otro de los temas que tiene que ver concretamente con la habilitación de venta de pasajes en tren para el mes de septiembre con un 40% de aumento en el precio de los boletos. Tenemos más detalles. Trenes Argentinos comunicó que se encuentra habilitado el expendio de boletos desde el 1º y hasta el 30 de septiembre para las formaciones que unen Plaza Constitución con Mar del Plata y Bahía Blanca y la que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar. Los usuarios podrán adquirir sus tickets en retiro Constitución, 11 y las estaciones intermedias o mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía. Cabe mencionar que los martes, miércoles y jueves del mes los ramales Constitución Mar del Plata y General Guido de Divisadero de Pinamar no circularán por la realización de obras en la infraestructura de vías. El ramal Mar Platense ofrece dos frecuencias diarias a las 6.22 y a las 9.35 de la terminal porteña y a las 11.06 y 14.12 desde la ciudad. Asimismo, se adiciona un refuerzo con salida los viernes a las 17.10 y retorno de Mar del Plata los lunes a las 1.22 de la madrugada. También se puede obtener los pasajes para General Guido Divisadero de Pinamar con paradas en Santo Domingo y General Madariaga todos los días de Guido a las 10.20 y de Divisadero a las 13.05. Las tarifas poseen un valor de 920 pesos en primera y 1.110 en Pullman entre Constitución y Mar del Plata. A Bahía Blanca salen 1.155, 1.385 y 4.045 en Camarote mientras que a Divisadero de Pinamar cuesta 235 desde General Guido y 795 pesos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ...en esta oportunidad porque estuvieron presentes distintos funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación en la vecina ciudad donde dieron una charla a distintos empresarios pymes. Allí estuvimos. Venimos a presentar básicamente el programa Te Sumo que es un programa que apunta a chicos de 18 a 24 años es un programa con perspectiva de género y la idea es traerle beneficios a los empleadores que contraten gente con estas características con jóvenes entre 18 y 24 y además también venimos a presentar el programa Fomentar que el programa Fomentar amplía lo que sería la edad entre 18 y 64 con sus poblaciones objetivos o sea con determinadas poblaciones objetivos para que también el empleador pueda salir de la lógica de alquilar, perdón, contratar directamente jóvenes sino también pueda contratar otro tipo de poblaciones que también están un poco rezagadas en cuanto para conseguir empleo y demás que es la población del Fomentar y en este punto lo que ofrecemos básicamente a través de estos programas es también una nueva plataforma que es la plataforma del portal de empleo www.portalempleo.gov.ar donde la idea es que se registren tanto las empresas como los ciudadanos y ciudadanas que están en búsqueda de empleo y a través de este medio puedan aplicar tanto al Tezumo y al Fomentar y puedan lograr un encuentro virtuoso para conseguir empleo a través de también beneficios que se le ofrece a los empresarios que contraten personas con estas características como jóvenes de 18 a 24 o en el marco del Fomentar de 18 a 64 con determinadas características la población si bien hay una franja etaria justamente de 18 a 24 que cuesta y mucho conseguir trabajo y el empresariado también lo que busca es gente con experiencia a través de estos programas lo que se busca es capacitar a esos jóvenes y al menos darle una mano exactamente nosotros lo que hacemos es ofrecer dos líneas una línea de entrenamiento para el trabajo que no implica relación laboral y es donde puede estar el joven de 18 a 24 años puede estar entre 3 y 6 meses entrenándose en una determinada área y de ahí puede sí pasar al PIL que es la otra herramienta del programa de inserción laboral donde sí hay una relación laboral pero ya con un entrenamiento previo donde el empresario o el empleador puede ir viendo el desarrollo de este joven a través de esta figura del entrenamiento hay que dejar en claro una cosa que el Estado no es que da trabajo sino que da herramientas para que los empleadores puedan disponer de gente de personal y si son muchos más mejor exactamente lo que se busca es la promoción del empleo la promoción del empleo dándole herramientas al empleador donde básicamente lo ayuda monetariamente a la contratación de lo que esté buscando el empleador con sus determinadas características eso es fundamental también saber que hay poblaciones determinadas para estos programas pero que cada vez son más a través del fomentar ¿esto queda abierto? ¿hay un plazo establecido? no, no, esto o sea, se abre todos los meses tiene plazos por mes que bueno, eso lo tienen que averiguar bien en la oficina de empleo porque tiene periodos administrativos y se abre todos los meses digamos para contratar para el otro mes vamos a compartir algunos detalles de pequeños productores que hicieron oír sus voces en el día de ayer en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata por protección al cordón fruti y hortícola allí estuvimos nosotros una vez más estamos acá cortando acá la calle con nuestras verduras haciendo un feriazo tratando de visibilizar nuevamente nuestro trabajo nuestra inquietud con el Estado nosotros la verdad que siempre se habla que la verdura está carísima pero hay mucho por atrás la verdura nunca está cara nunca está cara esa es una gran mentira acá lo que sufrimos somos los productores y los consumidores porque los consumidores pagamos caro y bueno nosotros anhelamos unos pedazos de tierra nosotros pedimos porque hay un banco de tierra hay un banco de subsidio que nosotros cuando vamos no nos dice nada entonces es visibilizar eso proteger el cinturón verde acá de Mar del Plata ya que es el segundo cordón más grande de verduras y hoy por hoy nos cuesta un montón producir por el tema de los insumos es todo dolarizado te pregunto esto y disculpa pero para que la gente entienda ¿a cuánto se vende por ejemplo un cajón de acelga? bueno hoy por hoy al mercado hoy por hoy están pagando 500 600 700 hasta 800 una cajola de acelga ¿y la gente cuánto compra un paquete de acelga en una verdulería? y la verdad que no tengo pero debe estar 200 mangos 300 mangos debe estar vamos al ámbito internacional con la información en esta oportunidad con la síntesis de los principales hechos ocurridos en la región y en el mundo México mineros atrapados por derrumbe al menos nueve trabajadores siguen encerrados en una mina de carbón en el estado Coahuila debido a la inundación de tres pozos continúan los trabajos de rescate personas en situación de calle lejos de las escuelas la ciudad de Los Ángeles prohíbe que se sienten duerman o acampen a menos de 200 metros de las instituciones educativas la polémica resolución sostiene que se trata de una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos escasez de agua en Países Bajos el gobierno irlandés advirtió que podrían imponer restricciones en su consumo con el regreso del calor extremo en Europa la sequía también impacta a los agricultores alemanes nació un elefante blanco en Myanmar se trata de una especie muy poco común pesa casi 80 kilos y mide 70 centímetros de altura en los países de mayoría budista es considerado como un símbolo de buena suerte pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada como siempre desde el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy cielo parcialmente en un lado vientos leves del sector sudeste rotando al sur máxima 12 grados con una temperatura que se mantendrá por la noche en 7 grados centígrados que va a ocurrir con el pronóstico del tiempo extendido mañana día viernes por ejemplo tendremos una temperatura máxima de 13 grados centígrados sábado 6 de mínima 13 de máxima domingo 6 de mínima 12 de máxima lunes 5 de mínima 12 de máxima dice por allí la información vamos a la zona a ver lo que ocurre concretamente en Tandil para el día de hoy máxima 15 grados Miramar 12 grados 13 para Necochea y 14 para Pinamar punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias nos estamos yendo para volver como siempre en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias tempranito como cada mañana a partir de las 8 11 y media 15, 19 y 23 y en www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas online gracias en nombre de todos muy amables será si Dios quiere hasta cada momento con toda la actualidad y en la actualidad y en la actualidad y en la actualidad y en la actualidad de Canal 2 Noticias